Somos cuatro en casa, vivimos en Alegua, capital San Carlos. Mi nombre es el más pequeñito, el año cuatro meses, fue un accidente. El cuarteto donde estaba mi bebé, mi hija y mi esposa es muy pequeño. Él tenía dos metros cuadrados, dos metros y medio cuadrados. Ahí teníamos nosotros la cama, todos los plazos donde cocinábamos. Un sábado, estaba enfermo, andábamos en la clínica capital. Cuando venimos de la clínica, como a las cinco y media, me puse a cocinar unos frijoles. Ellos estaban jugando en la casa de mi cuñado. Estaba descuidado, dejé el cable colgando, estaba de espalda, ordenando unas cosas en la recta y él pasó por detrás, yo no lo vi. Llegó, jaló el cable y se le vino el sartén de frijoles encima. Después yo pedí ayuda. Mi cuñado llamó a la ambulancia y como a los 15 minutos vino. Llegamos a la clínica capital, ahí le pusieron un calmante para el dolor y lo trasladaron inmediato al Hospital de San Carlos. En el caso de Graybin es un niño que recibimos nosotros con quemaduras por escaldadura. Estos pacientes que tienen quemaduras tan extensas los llevamos a sala de operaciones donde se les realiza la curación y una valoración ya un poquito más, más detallada del nivel de quemaduras. Graybin mostraba en este caso quemaduras de segundo grado superficial y profundo, parte del cuero cabelludo, cuello, espalda y miembro superior izquierdo. En un total de unas quemaduras que rondaban alrededor del 24 o 25 por ciento de la superficie corporal total. Y al observar que no lográbamos una estabilización hemodinámica adecuada, se decidió el traslado en conjunto con la consulta que se hizo a la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños, donde se terminó su cuidado crítico. Y ahorita pues estamos manejando en conjunto las secuelas que el niño padece. Pensé lo peor, que se podía morir porque las quemaduras eran muy intensas, muy grandes, eran por todo caso, por todo el cuerpo. Como es mi primer hijo a mí me dolía mucho y me sigue volviendo todo el tiempo, porque yo dije que tan pequeño que está mi hijo, quiebra, se queda quemada. Y cuando vine a la casa, miré la casa y no miraba al bebé, miré el sartén y me dio una gama de llorar. Ahí no, me acosté la cama boca para abajo. La condición actual de Graving en este momento es el manejo propiamente de lo que son las secuelas ya de la quemadura. Cicatrices que retraen la piel y eventualmente van reduciendo la funcionalidad de algunos miembros, razón por la cual en este momento Graving se le tiene una férula de yeso en su codo. ¿Por qué? Porque la cicatriz del miembro superior izquierdo está haciendo retracción y entonces se está manteniendo en flexión ese miembro. Las licras con las que actualmente estamos manejando a Graving es una compresión sobre la cicatriz de la quemadura. Esto hace pues que la quemadura no se engrose mucho. Además de eso se utilizan otros elementos como algunas cremas para aumentar la piel y evitar también el prurito. ¿Por qué? Porque cada vez que el niño se rasca se rompe la piel. Algún momento yo sentí un poco de culpa porque yo subía, siempre subía el cable y ese día se me olvidó. Y me descuidé porque él estaba ahí de mi cuñada y yo nunca pensé que él iba a llegar en ese momento a jalar, a entrar y jalar el cable abajo. Yo le agradezco mucho al hospital de San Carlos porque ahí cuando lo llevamos lo curaron, lo metieron a la sala de operación, lo operaron maldito porque le quitaron todo lo que llevaba quemado. Le agradezco al hospital de niños porque también ahí lo atendieron lo más bien. Yo creo en Teletón porque yo este, cuando llegué al área quemado, es un lugar muy equipado y fue de mucha actividad para mi hijo y para todos los niños quemados que llegaron ahí. Y los sentimos más preocupados. Yo, como yo, como todos los papás, ¿verdad? 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 CC por Antarctica Films Argentina